Un nuevo reto se ha viralizado en las redes sociales, en su momento estuvo muy de moda el Harlem Shake, posteriormente el Ice Bucket Challenge y bueno ahora se trata de Andy's Coming Challenge, el cual esta basado en la película de Toy Story de Pixar y recuerda el momento en el que los juguetes al darse cuenta de que su dueño Andy estaba a punto de llegar, dejaban de moverse y se caen o desmayan para convertirse en juguetes inanimados. El reto se ha popularizado mucho en Estados Unidos y México, sin embargo se espera que con el fenómeno de las redes sociales llegue a todo el mundo, se ha alertado a la población que tenga cuidado antes de dejarse caer, pues podría lastimarse o hacerse daño. Esta es la nota, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. Andy's coming. 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 Gracias por ver el video.